como está toda mi gente de las redes sociales de Carlos Pizarra, Doctor del Crédito, les mandamos un cordial saludo pues bueno, pues estamos entregando otro vehículo más, como ya es costumbre aquí con nosotros, aquí con Doctor del Crédito pues entregando este precioso maquinón, este Mustang, y pues vamos a hacerle las preguntas correspondientes a nuestro cliente ¿Qué tal? ¿Cómo está? Platícanos, ¿cómo fue su experiencia con nosotros? Híjole, la verdad, no tenía yo, no sabía ni la idea que me dio la confianza de adquirir este auto, ¿verdad? Está hermoso Se va contento Se va muy contento, junto a mi familia ¿Qué es lo que piensa usted acerca de la compra del vehículo? Platícanos No, la verdad, sí, como dice Brian, está divino el carro le agradecemos mucho por brindarnos la confianza de adquirir un auto con usted y nos vamos muy contentos, o sea, ni lo podemos creer 100% recomendado el señor Carlos ¿Ya nos habían visto antes en las redes sociales? Sí, 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 ya lo habíamos visto Me llamó la atención muchas veces y igual por la inseguridad de venir y... La desidia La desidia, pero... O incredulidad también Sí, igual, es que es igual, como repito, fue como... O sea, lo que había en los videos decía, no, ¿quién sabe? Exacto, sí Lo veíamos muy complicado, pero realmente, ¿no? Creo que fue muy rápido El sábado se hizo el trámite y ya, hoy nos estamos llevando Entregando su vehículo Muy, muy rápido ¿Qué le diría a esas personas que lo están viendo por ahí, por las redes sociales? Pues, la verdad, 100% recomendado Vengan a adquirir su auto con Carlos Y creo que es la mejor opción que hay aquí, la verdad Buena atención, excelente atención, muchas gracias No, no, muchas gracias Muchas gracias a ustedes, muchas felicidades Dios me los bendiga Y pues, aquí estamos para lo que necesitan Muchas gracias Muchas gracias Pues, bueno, pues, sí, ya estamos aquí Ya nos estamos congelando Está haciendo un frío enorme Este... Están los carros ahí No sé si se alcanza a aparecer por ahí Pero hay unos carros que tienen hielito por aquí Y esta camioneta Ya tienen hielo todo Pero aquí no paramos de entregar vehículos Aquí seguimos ayudándole a toda nuestra comunidad A toda nuestra gente Que vienen aquí a buscar sus vehículos con el doctor de crédito Estamos por ayudarnos a todos ustedes 888 de Don Mills Road Estamos aquí Localizados en las instalaciones de Don Mills Trailer Muchísimas gracias Aquí los esperamos Dejen a visitarnos Para que también así Ustedes puedan saludar Manejando su vehículo Así como el señor Brian Muchas gracias Dios me los bendiga